Y llegó el sabor Esta noche bella, de alegría me muero Esta noche bella, de alegría me muero Hay cumbia en Yemayá, abandonando los cueros Hay cumbia en Yemayá, abandonando los cueros Cumbia sabrosita, cumbia en Yemayá Que quiero bailar, cerca de las montañas Cumbia sabrosita, cumbia en Yemayá Que quiero bailar, cerca de las montañas Y vengo ese sabor Gosa, gosa Tengo que buscar mi sombrero cancha bombón Que quiero bailar, tomando mordolomón Tengo que buscar mi sombrero cancha bombón Que quiero bailar, tomando mordolomón Y échale Oye, oye ¡Garrozo! 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 ¡Garrozo!